Aplausos porque vais a ser los garantes de la seguridad de Estado. Por lo tanto, no hay mayor honor ni dignidad como esa. Tanto la operación verano como la operación contra el sueño colectado y desde luego. Quiero saludarlos a ver que es un servicio importante para la PUCAT. Gracias por ver el video.